Miguel, Rosa, Alberto. Bueno, esto es lo que tengo hoy. A las 10 de la mañana del domingo tiene mérito realmente. Ciencia en acción, matemáticas, pasión y profesión. En 1964, en Nueva York, en el barrio de Queens, se celebró la exposición universal en un momento en que la guerra, la guerra de Vietnam, la guerra fría, marcaba la actualidad a nivel global. El nombre que se eligió para la exposición, La Paz, a través de la comprensión, pues ya lo dice todo. Isaac Asimov, que sin duda todos conocéis, bioquímico ruso, nacionalizado americano, uno de los autores más prolíficos y brillantes de ciencia ficción. En aquella ocasión escribió un artículo donde hacía 10 predicciones, hablamos de 1964, de cómo sería el mundo 50 años después. Es un artículo que podéis encontrar online fácilmente y que os recomiendo leer. Es impresionante hasta qué punto acertó. Él pudo adivinar en gran medida cómo sería el mundo hoy. Hubo otro par de predicciones en los que no acertó del todo. Creo que él avanzó que viviríamos, que habría casas bajo el agua y eso es algo que realmente no apetece mucho. Y creo que también anticipó que posiblemente habría coches voladores. Pero bueno, dada la imprudencia que tenemos muchos conductores, pues casi mejor que no sea así. Pero hubo una, por ejemplo, la primera creo de su artículo, dice así, dice, las comunicaciones eran audiovisuales y uno podrá ver, además de escuchar a la persona a la que llama. Eso lo dijo él en 1964, que muchos de los que estáis aquí no habíais nacido. Nuestros alcaldes no habían nacido entonces todavía, ¿no? Ah, bueno, uno sí. Dice Carlos que él sí. Sí. Miguel no. Pero claro, entonces era, bueno, la televisión era una especie de objeto cúbico macizo con muy poco diseño, donde solo había un canal, todo era en blanco y negro. El teléfono también era negro, era casi un objeto muy contundente. Los coches eran como cajas de zapatos. Las bicicletas pesaban un montón. Y él, en cambio, en esa época, donde todavía los ordenadores eran un objeto raro, existían, sí, pero había que ser realmente un lince para poder usarlos perforando tarjetas, etcétera. Él ya intuyó que hoy pues tendríamos Skype, WhatsApp, FaceTime y todas esas herramientas. Esto es ciencia ficción, ¿no? ¿O cómo es el evento? Ah, en acción. Bueno. Entonces, como veis, eso que era ciencia ficción, a través de la acción de la ciencia, hoy es una realidad. Y eso tal vez es lo que mejor define a lo que es ciencia en acción. Ciencia en acción es exactamente como la pedalada de la bicicleta o la abrazada del nadador lo que nos hace ir avanzando y dar esos pasos que poco a poco parecen pequeños, pero cuando miramos 50 años atrás, pues nos damos cuenta que suponen una evolución radical de la humanidad. Richard Feynman, premio Nobel de física en 1965, por sus contribuciones a la nadonciencia, él fue esa persona que tuvo la intuición. Él dijo, hay mucho espacio ahí abajo, pero no lo dijo como Julio Verne porque fuéramos a viajar al centro de la Tierra, cosa por otra parte poco apetecible, sino porque él, viendo la escala del universo y la escala de lo real en los que nos movíamos, fue capaz de intuir y deducir la teoría matemática correspondiente que tenía que haber otra escala subatómica donde las cosas fueran de otra manera. Y eso es lo que hoy hace que las nanociencias sea una de las disciplinas con más aplicaciones en ámbitos que nos interesan tanto como la biomedicina. Él dijo que nuestra imaginación se estira al máximo, pero no como en las películas de ciencia ficción, para imaginar cosas que no existen, sino simplemente para entender lo que nos rodea. Y así ha sido. El hombre, el ser humano desde que lo es, simplemente con el objeto de entender cómo son las cosas que nos rodean, por qué hablamos y podemos oírnos, por qué un pájaro vuela o por qué el día y la noche se suceden. Intentando entender esas pequeñas cosas ha tenido que estirar el cerebro, bueno, pues como en la clase de pilates más dura, ¿verdad? Y eso poco a poco ha hecho que vayamos evolucionando y que seamos, aunque tengamos casi la misma forma antropomorfa, sin embargo, que seamos seres mucho más inteligentes. Richard Feynman fue uno de los más jóvenes en participar en aquel proyecto histórico, proyecto Manhattan, que no tuvo lugar en Manhattan, en Nueva York, sino que se desarrolló de manera oculta en el laboratorio de los Álamos, todavía hoy uno de los centros de referencia internacional en investigación, en un lugar desértico de New Mexico, donde Estados Unidos eligió a los mejores científicos dirigidos por Robert Oppenheimer, un célebre físico, para desarrollar la bomba atómica. Como sabéis, aquel proyecto tuvo éxito, la bomba atómica se desarrolló y a pesar de su poder mortífero, fue lo que permitió que los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial y en gran medida posiblemente que hoy podemos estar aquí. Como decía, Feynman fue uno de los más jóvenes de aquel proyecto, plagado de futuros premios Nobel. Como he dicho, Robert Oppenheimer fue el físico que con visión científica, pero también con una gran capacidad de gestionar equipos humanos complejos, os podéis imaginar que había una colección de egos que, bueno, que ya posiblemente cualquier equipo de primera división de fútbol desearía tener en su vestuario, ¿verdad? Cuando vio uno de los primeros ensayos ya exitosos de la bomba atómica antes de que fuera lanzada en Hiroshima y Nagasaki, recordó, mencionó las palabras del Bhagavad Gita, donde se lamenta de haberse convertido en la muerte. En ese momento, él se convirtió, al final de la guerra, en una persona activista en contra de la proliferación nuclear. Pensó que con ese punto final de la guerra era también el momento de no seguir avanzando en esa dirección y, curiosamente, estos días, anteayer creo que era que conocíamos que el Premio Nobel de la Paz se concedía en el año 2017 a los colectivos cívicos que siguen trabajando por esa causa. Como veis, 70 años después, esa llamada de Oppenheimer todavía no ha sido cubierta del todo. Oppenheimer fue también un ejemplo para muchos científicos porque después de haber tenido, haber contribuido de manera decisiva, absolutamente decisiva, que acabara esa guerra mundial, una guerra mundial que duró cinco o seis años, que movilizó a cien millones de soldados, en la que murieron 50 o 70 millones de personas, después fue procesado por su propio país porque le acusaban de ser procomunista, prosoviético, simplemente porque era crítico con el interés de los más conservadores gobernantes de la época de seguir con esa proliferación de armas. Pero esto no es una historia que empieza en el siglo XX, esto empieza, de hecho, con los pitagóricos. Como sabéis, los pitagóricos en aquella antigua Grecia, hace 2.500 años, pues se montaron lo que, bueno, pues en Eibar llamaríamos una sociedad gastronómica, pero sin G, ¿no? Era una especie de sociedad astronómica, un choco, en la que se pusieron como objetivo, lo que les unía era, querían medirlo todo y hacerlo a través de los números enteros y irracionales. 1, 2, 3, 4, 3 sobre 5, 7 sobre 8. Bueno, era un objetivo, obviamente era un objetivo un poco ingenuo, al menos el que fueran a poder hacerlo durante un tiempo de tiempo, una duración de tiempo limitada, pero con ese objetivo de alguna manera marcaron lo que iba a ser la pauta que ha ido permitiéndonos desarrollar esta civilización, una civilización basada sobre todo en las matemáticas y en la ciencia. Luego, pues claro, como siempre pasa en estos sitios, había un chaval espabilado y vino de su profesor y Pitágoras y le dijo, oiga, Pitágoras, pero esto que estamos intentando hacer no se puede hacer. Esto de que las matemáticas sean exactas parece que no va a prosperar, porque he descubierto que en el triángulo de lado 1, ¿verdad? En el triángulo rectángulo de lado 1 o en un cuadrado de lado 1, si queréis, la diagonal, la hipotenusa, la raíz cuadrada de 2, que es uno de los números más sencillos, puesto que se genera a través de esta figura, pues es un número irracional y efectivamente es un número irracional. Eso es una comprobación que cualquiera puede hacer y además a la hora de hacerlo se puede utilizar el método de reducción al absurdo de Euclides, que era uno de los métodos preferidos de la lógica de Euclides, ¿verdad? Que consiste en suponer que lo es para llegar a una contradicción y entonces efectivamente lo podéis hacer en un papel. Si raíz cuadrada de 2 fuera un número irracional, se escribiría como P sobre Q, donde P sobre Q son números enteros primos entre sí, multiplicaríamos por Q, tomaríamos el cuadrado, nos quedaría que 2Q al cuadrado es igual a P al cuadrado, entonces P sería par, porque P al cuadrado lo es, eso quiere decir que P al cuadrado sería múltiplo de 4, podríamos simplificar por 2 y nos quedaría que también Q es par, entonces P y Q serían pares, lo cual contradeciría el hecho de que fuesen primos entre sí porque los dos tienen como denominador común el número 2, ¿no? Bien, de esa época heredamos el teorema de Pitágoras, que tal vez sea una de las aportaciones científicas más importantes y que, como decía, mejor nos distinguen como humanos, ¿no? Porque si realmente nos preguntaran cuál es la diferencia más importante entre los seres humanos y los demás, ¿verdad? Que por cierto, los demás seres hacen prueba de inteligencia todos los días. Hace poco se veía, por ejemplo, en las inundaciones de Houston como las hormigas rojas estas que son tan voraces en las inundaciones se juntaban en miles para crear, digamos, plastas, ¿verdad?, todas abrazadas que les permitía flotar y de esa manera sobrevivir. Algo que cada hormiga, evidentemente una hormiga en aquellas inundaciones de Houston sola no habría tenido ninguna posibilidad de sobrevivir, ¿verdad? Sin embargo, al juntarse en miles de ellas, obviamente muchas de ellas morirían, pero eso les permitía también a algunas de ellas sobrevivir y así continuar con el desarrollo de su vida. La verdad es que a veces, pues observando las hormigas da envidia, ¿verdad? Bueno, pues si nos preguntaran qué nos distingue de las hormigas, pues hombre, diríamos hemos sido capaces de demostrar el teorema de Pitágoras, hemos sido capaces de desarrollar el lenguaje y la ciencia. En el año 3000 algo, unos humanos, que en las películas más clásicas la protagoniza Charlton Heston, ¿verdad? Por un error de programación, estando criogenizados en una nave, se despiertan antes de tiempo en un lugar que no era el adecuado y se encuentran presos de los que dominaban aquel mundo, que eran simios, eran monos. Y entonces los humanos se ven sorprendidos, ¿no? Porque de repente dicen, pero ¿cómo es que los simios nos detienen a nosotros? Los simios nos consideran enemigos. Los simios piensan que somos ininteligentes, que somos agresivos y no saben cómo demostrar a los simios que hablaban otro lenguaje que ellos eran seres también civilizados, avanzados y que no tenían ningún afán bélico. Y para hacerlo, lo que precisamente inventan o recuerdan es que en la escuela les habían enseñado que con una hoja de papel se podía demostrar al teorema de Pitágoras y para demostrar a los simios que efectivamente son inteligentes, lo que hacen es precisamente desarrollar ese ejercicio delante de ellos. Nuevamente eso era ciencia ficción, pero la ciencia hoy es un árbol fértil que, como os decía, arranca de aquel momento histórico de la antigua Grecia en la cual todo lo que se conocía, lo que se podía saber, se condensaba en una disciplina que se llamaba matema, lo que se puede saber. Las matemáticas lo eran todo y de esa semilla fue creciendo ese árbol frondoso que hoy no deja de tener nuevas ramas, ¿verdad? La biotecnología, la nanociencia, la cibernética, la ciencia de los datos, etcétera. Y como os decía, siempre ha sido igual. Como decía Feynman, nos hacemos preguntas, preguntas sencillas sobre la luz, sobre el movimiento, sobre las relaciones, sobre los planetas. Nos hacemos preguntas, reflexionamos y encontramos, encontramos respuestas, respuestas que nunca son exactas, nunca son perfectas, pero intentan ser siempre mejores que las anteriores y eso es lo que precisamente nos permite avanzar. El motor de todo eso, pues siempre es difícil de explicar por qué la gente se dedica a la ciencia, por qué los jóvenes, los niños, pudiendo estar jugando a otras cosas, pues deciden jugar a ciencia en acción. Es la pasión, es emoción, es sentimiento, es deseo, es impulso, es motivación y bueno, cuando buscáis definiciones un poquito más sencillas, pues podéis encontrar con esta que me pareció oportuna, sobre todo para un domingo a la mañana, que dice que la pasión es eso que te hace tener cara de viernes todos los días. La historia de las matemáticas está llena de momentos épicos, tal vez uno de los más conocidos sea el que protagonizó Fermat, que nació aquí al lado, en un pueblo al lado de Toulouse, en el siglo XVII, que era jurista y también matemático, pero no se dedicaba profesionalmente a las matemáticas. Él era un erudito, un estudioso, estudiaba por su cuenta, tomaba apuntes en los márgenes de los libros y él tuvo la intuición de que la ecuación algebraica x a la n más i a la n igual a z a la n, cuando n era mayor o igual que 3 no tenía ninguna solución entera. Para n igual a 2 es muy fácil encontrar, pues 3 al cuadrado 9 más 4 al cuadrado 16, 9 más 16, 25, que es el cuadrado de 5. O sea que 3, 4 y 5 dan una solución con n es igual a 2. Él dijo que para n mayor igual que 3 no habría ninguna solución. Y dijo también en el margen del libro, dijo, bueno, tengo yo una prueba de este hecho, pero no me cabe en el margen de este libro, con lo cual pues no voy a escribirla. Tardamos 350 años en dar con esa prueba, con lo cual da también una idea si lo comparamos con otros contextos en los que medimos pues el avance en décadas o tal vez en siglos, ¿verdad? Las marcas deportivas más duraderas pues pueden llegar a durar pues no sé 40, 50 años, ya parece algo heroico. Bueno, esto se tardó 350 años en demostrar y fue Andrew Wise en 1995 quien pudo completar ese trabajo en la cual culminó toda una concatenación de trabajos de diversas generaciones de científicos cada vez más evolucionados que escribieron miles de páginas de la investigación más avanzada para llegar a probar finalmente el teorema con la ayuda de Richard Taylor en 1995. Hoy el edificio de matemáticas de la Universidad de Oxford donde él es profesor lleva su nombre. No hay hoy muchas dudas de que Fermat no tenía la demostración. Sin embargo, bueno, pues hay muchas anécdotas que se escriben sobre eso. El otro día en el metro Saint-Michel en París, allá donde están las universidades de Sorbonne, Pierre y Marie Curie que mencionaba antes Alberto, vi en la parada del metro una pintada de rotulador en la pared algún joven estudiante que había puesto tengo otra demostración para el teorema de Fermat pero viene el metro y no me da tiempo de escribirla. Tampoco hay dudas de que eso también era broma. Fermat que siguiendo lo que después nos dijo Feynman, entender el entorno, él por ejemplo se propuso probar la ley de la refracción que ya Snell previamente había enunciado y que explica por qué cuando metemos un bastón en el agua ese bastón lo vemos torcido y Fermat conjeturó que eso es así porque la luz cuando va de un punto a otro quiere, como las personas, tiene prisa y quiere llegar lo antes posible y como la velocidad del alumno es la misma en el aire que en el agua lo que hace es pues se dobla como quien coge un atajo para llegar más rápido ¿verdad? Abandona la trayectoria recta y dobla para que de esa manera va a llegar un poquito antes ¿no? Fermat tuvo la correcta intuición, lo intentó probar, no pudo hacerlo, sólo lo hizo Leibniz orgulloso 25 años después más o menos y Fermat obviamente pues tenía que reconocer de alguna manera que no había podido hacerlo y lo dijo de esta manera dijo este problema no es de los más fáciles y eso suele ser una recomendación que yo suelo dar a los alumnos cuando vais a algún examen y un profesor os pregunta algo muy difícil en lugar de decir no sé le podéis decir profesor ese problema no es de los más fáciles. Euler cien años después se dio cuenta de que lo que Fermat y otros habían iniciado antes era de hecho un principio fundamental y es que en la naturaleza todo busca o bien un máximo o bien un mínimo lo mismo que nosotros ¿verdad? Buscamos el máximo beneficio, el mínimo costo. Él lo dijo así dado que la textura del universo es la más perfecta y la obra de un creador sapientísimo nada sucede en el universo sin obedecer alguna regla de máximo o mínimo. Veis también la presencia de un creador sapientísimo y eso ha sido también una constante a lo largo de la historia de la ciencia. A Newton le pasó lo mismo, Newton era creyente, él escribió los principia que explicó pues la ley de la gravedad, el movimiento de los satélites, es cuando se revoluciona definitivamente la ciencia y entramos con un nuevo método científico ya mucho más establecido en la modernidad y él que era creyente para de alguna manera compatibilizar la capacidad que él había tenido de dar con las leyes que describían la naturaleza, fenómenos como los satélites o la gravedad, el sistema solar, etcétera, lo que vino a decir es que si yo he sido capaz de encontrarlo es porque un creador más sabio lo había creado precisamente según un modelo, con lo cual él no era más que el niño que había descubierto el secreto guardado en una cajita por alguien superior. Es una manera de hacer compatible la gran eficacia del método científico con, en el caso de los creyentes, la existencia de un ser superior. Hemos dicho que todo sigue máximos y mínimos pero no es verdad. En la práctica también, en la vida, la vida es un juego y por tanto las soluciones óptimas a veces no son ni máximo ni mínimo sino que es un punto de equilibrio difícil de encontrar porque es muy resbaladizo. Es un punto, es una loma en la cual por un lado caes y por el otro lado subes y eso lo describió, lo descubrió, lo teorizó John Nash, conocido por todos, por aquella famosa película que narraba su vida, Una mente maravillosa se titulaba, donde además pues se ve muy bien como John Nash, siendo un joven extremadamente brillante, tuvo que luchar toda la vida con una esquizofrenia paranoica. Sus primeras contribuciones brillantísimas en matemáticas, enseguida fueron de alguna manera tapadas por la aportación que él había hecho en teoría de juegos y fue merecedor en el 94 del premio Nobel de Economía. Más tarde, en el año 2015, ya con una cierta edad, recibió el reconocimiento de la comunidad matemática internacional con el premio Abel que otorga la Academia Noruega y que es el equivalente al Nobel de las matemáticas. Tuvo un final paradójico, eso sí, porque volviendo con su mujer de Noruega a Princeton, donde él era profesor y vivía, aterrizó lógicamente en el aeropuerto de Newark, New Jersey, y tuvieron un accidente de taxi, el chofer que les conducía tuvo un accidente y los dos, él y su mujer, fallecieron. De alguna manera podemos decirlo con una obra por lo menos colmada y un reconocimiento indiscutible. Pero bueno, eso son todo historias, podríamos seguir contando historias de Abuelo Cebolleta, de las matemáticas durante mucho tiempo, pero hoy estamos aquí, estamos en Ergo Aibar, un entorno, una comarca, la comarca del Bajo Dega, con una fuerte tradición industrial, como decía Alberto, no hace mucho tiempo que, en particular, la marca Aibar aparecía en cualquier grapadora de cualquier oficina, de cualquier lugar del mundo, aparecía en el dorso, estaba escrito Aibar, las bicicletas, las máquinas de coser, las escopetas, las pistolas, cualquier objeto que fuera mecanizado y que necesitara un baño de cromo, prácticamente se podría decir que estaba hecho en este valle, en esta comarca, ¿verdad? Pero Eibar también ha sido cura de talento, habría muchos eibarreses que mencionar, algunos ya fallecidos y otros muchos afortunadamente vivos y en plena actividad. Dado que esto es un evento dedicado a la ciencia y que sé que hay muchos, en particular, que estáis particularmente motivados por la astrofísica, pues sí que quería mencionar a Javier Borosabel, compañero, amigo, que falleció prematuramente hace dos años y que hoy, dado a sus aportaciones distinguidas en el ámbito de la astrofísica, a él le gustaban las explosiones de rayos galma, creo que era, era, él se dedicaba a estudiar los agujeros negros que generaban las explosiones de rayos galma, bueno, no sé, igual alguien sabe de eso. En cualquier caso, propuesto por el planetario de Pamplona, hoy hay un planeta enano que lleva su nombre, entonces Javier, pues está dando vueltas. Hoy, como habéis podido comprobar en estos días, Hermo Aibar es una pareja, un bicote, que apuesta fuertemente por la ciencia, por la innovación. Sería también muy largo hacer recuento de todas las iniciativas, infraestructuras que tenemos dedicadas a la formación, a la investigación, a la innovación, al emprendizaje, pero sí que hay al menos dos edificios que a mí particularmente, incluso como tales, me parecen particularmente bonitos y colocados en lugares estratégicos, cada uno de ellos en cada una de las dos ciudades. El Izarra Center en Hermo, que habéis conocido, y Techniker, que si no lo habéis conocido, pues antes de iros de Ibar tenéis sin duda que visitar allá arriba en la loma. Ciencia y tecnología. Hubo un tiempo, no tan remoto, en el que en España había un Ministerio de Ciencia y Tecnología, ahora no lo hay, ahora estamos inmersos en una Secretaría de Estado que forma parte del Ministerio de Competitividad, que si no me equivoco es el que dirige Montoro. O Guindos, no, este es el de Guindos, eso es, el de Economía y Competitividad de Guindos, exactamente, es una Secretaría de Estado. Entonces, pero bueno, en la época ya se acuñó esa pareja Ciencia y Tecnología y bueno, de vez en cuando la gente suele decir, ¿por qué dicen Ciencia y Tecnología y no Tecnología y Ciencia? Y la verdad es que es una pregunta oportuna, porque es muy difícil decir qué llega antes, si la Ciencia o la Tecnología. Siempre han ido de la mano. La tecnología ha necesitado de la ciencia para poder avanzar, pero también es verdad que la tecnología ha ido planteando cuestiones, ha ido demandando a la ciencia y es lo que ha empujado muchas veces a la ciencia a romper barreras y llegar a nuevos escenarios, a nuevos descubrimientos. Sería muy difícil decir, siempre han ido juntas Ciencia y Tecnología. Y hubo, también en la Guerra Mundial, otra persona que no podíamos dejar de mencionar, Alan Turing, que también habéis visto en las películas recientemente, en la película Enigma. Alan Turing, joven británico, extremadamente brillante en matemáticas, que cuando el gobierno del Reino Unido, totalmente angustiado por una amenaza nazi, una presión asfixiante, desesperadamente busca una solución, crean un equipo de jóvenes brillantes en matemáticas a los que les piden, les ponen como tarea descifrar el código Enigma de comunicación nazi. Los ingleses lo habían intentado durante mucho tiempo, los aliados lo habían intentado sin ningún éxito y el diagnóstico fue muy fácil, fue muy rápido. Si no conseguimos descifrar el código y saber con antelección los movimientos de los alemanes, de los nazis, no conseguiremos nunca ganar esta guerra. Alan Turing, que tenía una mente muy por delante de su tiempo, enseguida se dio cuenta que dada la complejidad del código, ninguno de los algoritmos ni métodos que utilizaban hasta ese momento conseguiría descifrarlo antes de que Inglaterra sucumbiese definitivamente. Y entonces él propone, dice, bueno, pues vamos a crear una máquina que tenga la capacidad de cálculo que los humanos no tenemos, que nosotros podamos guiar, que podamos alimentar con datos, con esos mensajes que eran capaces de captar, ¿verdad? Que seamos capaces de alimentar, pero que sea la máquina la que nos descifre ese código. Durante mucho tiempo fue muy criticado, pasaban varias crisis, hubo varios momentos en los que ese proyecto estuvo a punto de cerrarse, dado el nerviosismo que comenzaba a imperar en las tropas inglesas, pero al final lo consiguió. Y se cree que gracias a esa contribución de Alan Turing, la guerra mundial a la que antes aludíamos se acortó en dos o cuatro años. Echar las cuentas entonces en una guerra mundial donde habían muerto 50 o 70 millones de personas cuántas vidas ahorró. Así todo le pasó un poco como a Oppenheimer, curiosamente. Alan Turing era homosexual, en la época estaba absolutamente prohibido serlo. Y por serlo, después de haber sido el gran héroe junto con Oppenheimer de la Segunda Guerra Mundial, desde el ámbito científico al menos, hubo muchos otros millones que combatieron, por supuesto, y perdieron la vida en los frentes, fue condenado a la castración química. Alan Turing, además de haber hecho esa contribución concreta en aquel momento, al hacerlo, de alguna manera desplegó toda una teoría sobre la lógica y las ciencias de la computación, que es por eso que hoy se le reconoce como el padre de la informática moderna. Él, siguiendo esa tradición que ya hemos visto antes, en particular en Fermat, en Euler y en todos los demás, se preocupó también por aspectos relativos a a la naturaleza, en particular porque los animales, los seres vivos, tenemos pigmentos, tenemos en particular texturas o rugosidades como las huellas dactilares en nuestra piel. Y él fue capaz de explicar a través de modelos matemáticos por qué, nuevamente, un poco como Nash lo expresó, al final la vida siempre elige un compromiso entre los diferentes colores y lo hace con patrones diversos, siempre para hacer que ese ser vivo se pueda adaptar mejor a las condiciones atmosféricas, meteorológicas, climáticas, al medio en el que vive, dependiendo de si es ave, si es mamífero, es reptil, pez, etcétera, siempre buscando, buscando, tal vez no ese máximo, ese mínimo, pero sí ese óptimo de Nash, de la teoría de juegos que es imposible mejorar. Por eso se cree que cuando Steve Jobs creó los Macintosh, Apple eligió como logo una manzana con un mordisco porque efectivamente Alan Turing, después de haber sido castrado químicamente, decidió morir en un mordisco a una manzana bañada de cianuro. No era el primero Pascal, Blaise Pascal, contemporáneo más o menos de Fermat, ya en el siglo XVII había creado la Pascalina, la primera máquina de calcular. En torno a la Segunda Guerra Mundial también se desarrolló el ordenador ENIAC, lo habéis visto también en las películas recientemente, figuras ocultas, cuando se ve como tres mujeres, tres en particular, tres protagonistas de la película, negras, contribuyen al manejo y al avance de esa máquina, que en la época ocupaba casi el espacio de esta sala y cada vez que ponían en marcha no sabían si iba a explotar, como una caldera de vapor sin válvula de despresurización o iba a acabar dando un resultado. Y hoy, pues hace ya unos cuantos años, pues un mero ordenador portátil, pues tiene una capacidad de cálculo muchísimo mayor y además, pues como decía Simov, es una cámara de vídeo, es una agenda, bueno, y podemos leer libros, etcétera, etcétera, ¿verdad? La contribución de Alan Turing precisamente se sitúa en ese mismo momento en el que máquinas como ENIAC estaban en funcionamiento. Hoy hablamos de ciencia de datos, por ejemplo. Hoy, como decía, el árbol de la ciencia va creciendo y si os habéis dado cuenta, durante los últimos años ha aparecido un nuevo concepto que es el de la ciencia de los datos. Y uno se dice, bueno, ¿y eso dónde ha salido? Antes había matemáticas, física, geología, ¿no? Y ahora ciencia de los datos. Bueno, pues efectivamente, las matemáticas se desarrollaron. Alan Turing como matemático, la verdad es que le debemos mucho a los matemáticos, porque podemos decir que la informática es también, de alguna manera, heredera nuestra. Y hoy, gracias a ese avance tecnológico en esa fusión ciencia y tecnología, tenemos un mundo tan tecnologizado que estamos generando datos permanentemente. Todos los días generamos muchos datos. Seguro que en el Ayuntamiento tenéis un montón de datos, ¿no? Personas, salud, vivienda, nivel cultural, hábitos deportivos, y son extremadamente importantes a la hora de diseñar políticas. Y para eso necesitáis alguien que gestione esos datos. Y claro, el número de datos es tan grande, no puedes poner en una lista los 30.000 habitantes de Ibar uno por uno y empezar a poner ahí todos los asteriscos que le van saliendo cuando le hacen los análisis de sangre. Hay una lista demasiado grande, ¿verdad? Necesitamos máquinas, pero necesitamos máquinas y también necesitamos algoritmos. De ahí que la matemática y la informática se fusionen en la ciencia de los datos, que es, por ejemplo, nuestra gran dedicación en el laboratorio de Eustotec que antes Alberto mencionaba. Las matemáticas, como veis, es una especie de gran horno en el que la pasión de muchos contribuye a un crecimiento siempre sorprendente y, desde luego, inacabado. Es muy habitual que a un matemático le pregunten, pero ¿qué hacéis vosotros si no está ya todo inventado? Pues, como veis, no. Ahora ha aparecido la ciencia de los datos y dentro de unos años aparecerá otra cosa. ¿Qué aparecerá? No sabemos, pero sabemos que lo harán los matemáticos, los científicos que decidan dedicarse a esa noble profesión. Cuando ahora miréis la prensa, veréis que, en realidad, ahora los matemáticos, pues, es una de las profesiones más demandadas. Por ejemplo, en la estadística del año 2014 de CareerCast, de esta web americana, que todos los años sacan un ranking de las mejores profesiones, mejor, me imagino, porque, bueno, hacen un compromiso entre menos paro, salarios, etc. Las matemáticas salían primero. En el año 2016 creo que las cuatro o cinco primeras están copadas por la informática, la estadística, la ciencia de los datos, la informática y las matemáticas. Todo gira en torno a las matemáticas. Y la gente se dirá, ¿por qué? Pero si hace cuarenta años, cuando uno elegía estudiar matemáticas, le miraban raro, le miraban, ¿pero tú qué vas a...? ¿Vas a ir al paro luego? ¿Qué vas a hacer luego como matemático? ¿Qué haces un matemático? ¿Un matemático...? No sé, ¿dónde lo...? Si lo único que hace es gastar, ¿no? Gasta tiza, gasta papel, gasta lápiz, ¿no? Gasta luz. Necesita un espacio. ¿Qué hacemos con un matemático? ¿Dónde lo colocamos? ¿No? Y sin embargo, eso es lo que ha ocurrido. Y no podía ser de otra manera, porque claro, fijaros, hemos ido construyendo la sociedad en la que vivimos desde la época más prehistórica hasta ahora sobre la base de las matemáticas y de la ciencia en general y de las matemáticas muy en particular, porque es lo que soporta, lo que da vida, lo que riga al conjunto de las ciencias. Entonces, lógicamente, la sociedad ha llegado a un nivel de complejidad en el cual la demanda de fontaneros es tan grande que hace que los matemáticos, que somos los fontaneros de esta civilización tecnológica moderna, pues seamos efectivamente muy demandados. Podríamos un día hacer la prueba y decretar el Día Internacional sin Matemáticas. Hay Día Internacional sin coches, sin tabaco, sin alcohol. Bueno, hay muchos días internacionales, ¿no? Todos los días son internacionales. Podríamos decretar el Día Internacional sin Matemáticas. Y el día sería así. ¿Se ve el vídeo? No se puede ver porque el Día Internacional de Matemáticas no habría nada. Tendríamos que, ¿eh? Los alcaldes tenían que salir a la noche a tapar las señales de tráfico porque están llenas de números. Tenían que tapar todos los relojes digitales que hay en la calle. Tenían que tapar también. Ir borrando en todos los carteles todos los números, ¿verdad? No podríamos usar el reloj, no podríamos usar el teléfono, no podríamos ir a comprar nada. No podríamos usar el calendario, no podríamos usar el colegio, qué faena, porque no sabríamos qué hora es. Perdona, no te lo digo. Si no puedes saber qué día es, ¿cómo sabrías que es el Día Internacional sin Matemáticas? Eso es la reducción al absurdo. Tienes toda la razón. No podría haber, efectivamente, nunca había escuchado esas observaciones, es la mejor de todas. No podría haber Día Internacional de las Matemáticas porque no podríamos decir qué día es. Por tanto, es imposible. Bueno, lo que yo os digo de la demanda de las matemáticas no es que lo diga yo, es que sale en prensa. Podréis mirar, he cogido dos recortes, los he pegado, son dos distintos. Uno es un artículo que aparecía en La Varguanda que decía la demanda profesional de matemáticos se dispara y luego he traído este del diario Expansión, que he cortado la cabecera porque si no, no cabía, donde la directora Carmen Palomino de la Fundación Universidad Empresa decía una frase que realmente es muy elogiosa, pero a la vez muy cierta. Decía, son perfiles muy versátiles y profundamente analíticos, definen y plantean problemas y buscan las soluciones. Tienen capacidad de síntesis, de abstracción y son capaces de trabajar en equipos interdisciplinares y traducir su trabajo técnico a la estrategia de la empresa. Los matemáticos siempre, además de esa pasión, tuvimos esa especie de vocación de ser buceadores del conocimiento. Sofía Kovalieskaya, una de las científicas y matemáticas más, digamos, vanguardistas, que hizo unas contribuciones realmente seminales, pero también fue una mujer que tuvo que adelantarse mucho a su tiempo, lo dijo así, el poeta ha de ver lo que otros no ven, mirar más hondo que los demás y el matemático ha de hacer lo mismo. Y es esa especie de obsesión, por eso también luego tenemos fama de ser un poco cabezones, de ser un poco rígidos, de estar un poco a otras cosas y claro, no puede ser de otro modo porque nos han dicho que tenemos que ver más hondo. Entonces eso siempre te obliga a mirar las cosas de una manera un poquito distinta, ¿verdad? Esa dualidad matemáticas-poesía también es algo presente en muchos otros ámbitos. Estas declaraciones, por ejemplo, de Bernardo Achao, uno de los mejores escritores, decía la poesía, la poesía es la base, es lo que nos da la capacidad de mostrar ese lado ocupto de la realidad. Yo podría decir que en esto la poesía y las matemáticas son dos, digamos, aproximaciones, dos aportaciones exactamente a lo mismo. Hemos mencionado a varios matemáticos y grandes contribuciones científicas, pero ha habido también a lo largo de la historia, y creo que es algo particularmente importante esto en comarcas como la nuestra, que han vivido, viven y van a tener que vivir grandísimas transformaciones para seguir siendo. Ha habido también personas que han hecho reflexiones, digamos, estratégicas. Félix Klein es uno de ellos. Este libro, que la verdad es que yo lo leí el otro día, en gran parte, lo ha escrito Roberto Rodríguez del Río, un buen amigo de la Universidad Complutense de Madrid. Y la verdad es que, bueno, yo cuando me dijo que ese libro se vendía en los kioscos, le dije a Roberto, a ver, ¿quién va a comprar un libro sobre la historia de Félix Klein en los kioscos? Pues realmente está extremadamente bien escrito. Nos narra la historia de este singular matemático, Félix Klein, que vivió también en un momento muy interesante, a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Félix Klein es el que hizo... Mira, esto también es una cosa muy interesante. Este es el botellón imbebible, porque es una botella que se cierra sobre sí misma, que es capaz de encerrar líquido, pero que no se puede extraer. Es una especie de banda de Moebius, como sabéis, una superficie que tiene una sola cara, pero tridimensional, de modo que da lugar a esa famosa botella de Klein, que, por cierto, cuando Klein, que era alemán, dibujó esa botella, él lo que hizo fue dibujar una superficie, pero resulta que en alemán superficie y botella se dice casi igual, o se escribe casi igual, flashe o flashe, y no sé quién, al transcribir sus trabajos, se equivocó y pasó a ser la botella de Klein, pero así es conocida hoy. Félix Klein, que era gran geómetra, como veis, que se dedicó a las geometrías neoclídeas, mostró una preocupación más global por la disciplina. Hizo énfasis en tres aspectos. Uno, la educación. Dijo, está muy bien que haya matemáticos muy listos, como Euler, como Newton, como Gauss, pero es necesario que haya escuelas también para que los demás aprendan y para que pueda después haber nuevas generaciones que continúen y mejoren lo que se ha hecho. Por supuesto, reconoció la importancia de la investigación como el motor del descubrimiento, pero él, sobre todo, y creo que eso es algo que en lugares como en Ermo y en Eibar nos preocupa, hizo énfasis en los entornos. Dijo, pero esos esfuerzos, si son individuales, pronto se volatilizan porque las personas acaban pasando siempre, siempre mueren. Es, por tanto, importante que haya entornos donde eso se asegure una transmisión no ya de uno en uno, sino de generación en generación. Y para eso hace falta escuelas, entornos investigativos de innovación que puedan realmente atraer no ya a uno, sino a muchos y garantizar una evolución enriquecedora. Hoy, las matemáticas que aportaron mucho en física, en química, en biología, en aeronáutica, en industria, en todos los sectores, cada vez se preocupan más de los asuntos sociales. Tal vez porque hay demanda también, como decíamos antes, el big data. Las redes de salud se encuentran con muchísimos datos, pero luego tienen que realmente establecer vínculos, ¿verdad? Y no es tan fácil. Hace unos años decían, no, el aceite de oliva no es tan bueno, y la gente tomaba el de girasol. Luego vinieron los médicos y dijeron, no, 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 es el de oliva el que hay que tomar. ¿Por qué? Porque hay que leer mucho los datos para establecer correlaciones entre hábitos y salud. Hay cosas que son evidentes, que ya todos los hemos asimilado, la bondad del deporte o lo perjudicial que puede llegar a ser el tabaco o el alcohol. Pero hay muchos otros ámbitos sociales, la multiculturalidad, la interacción, el desarrollo sostenible en general, que necesitan de matemáticas. No es un problema fácil. Cuando yo era niño, en la escuela decían que éramos 4.000 millones de habitantes, ahora ya vamos por 7.000 millones. No va a ser fácil que encontremos espacio en el planeta para todos, para siempre. Este es uno de nuestros deportes rurales más clásicos. Como veis, la pareja que compite es la del pastor y el perro. El pastor le dice al perro que gire a la izquierda o a la derecha, que se quede quieto, que avance. Y lo que hace es empujar a las ovejas a que pasen por aquellos portones previamente prediseñados, ¿verdad? Y quien gana el concurso es quien consigue empujar las ovejas de la manera más rápida y a la vez manteniéndolas agrupadas. No es un ejercicio fácil, ¿de acuerdo? Las ovejas quieren alejarse del perro y el perro tiene que precisamente ir empujándolas, aprovechando ese efecto repulsivo que ejerce sobre las ovejas, pero lo tiene que hacer con paciencia, porque si el perro se avanzara sobre las ovejas, se dispersarían y habrían perdido un poco la partida. ¿Por qué os cuento esto? Bueno, porque con modelos matemáticos se puede hacer lo mismo. Ahí tenéis un perro rojo, tenéis las ovejas amarillas, tenéis el redil al que tiene que entrar en azul y el perro rojo, siguiendo un modelo matemático y las estrategias de control que se inspiran en lo que hace un pastor, pues como veis es capaz de realizarlo. Los ordenadores, las matemáticas permiten hoy generar laboratorios de simulación que permiten después experimentar y esa experimentación nos permite también explorar nuevos escenarios y también desarrollar, dar asesoramiento también, como no, a las administraciones públicas que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones que nos afectan en nuestro día a día. Hemos creado las matemáticas, hemos creado la industria, hemos realizado una revolución tecnológica, cibernética, informática. El futuro está por escribir, no sabemos muy bien qué vendrá después, ya parece que todo está hecho, ya damos por hecho de que la revolución digital ha llegado para quedarse, habrá coches que funcionen solos, sí, pero ¿y dentro de 100 años qué pasará? Habrá otra revolución, no sé, es muy difícil imaginar, pero hay una cosa que está clara y es que vendrá nuevamente de las manos de las matemáticas y es muy difícil imaginar cómo. Por eso necesitamos, como decía Klein, entornos, educación y seguir. Euler, en el siglo XVIII, tuvo que venir él para dar respuesta a algo que hoy es una cuestión que en el bachillerato todos los chavales aprenden. X al cuadrado igual a 1, todos sabemos, tiene como soluciones X igual a más o menos 1, tiene 2 más 1 y menos 1 al cuadrado es 1. X al cuadrado igual a 4 tiene 2 también. Y X al cuadrado igual a menos 1, pues nadie era capaz de encontrar las soluciones, porque decía, claro, con signo más no puede ser, con signo menos no puede ser, dónde están las raíces de X al cuadrado igual a menos 1. Y tuvo que venir Euler para decirnos que en realidad no veíamos, porque estábamos mirando siempre en la recta real, que hacía falta un eje imaginario, porque la raíz de esa ecuación es precisamente el número Y que estaba ahí arriba, pero que no podíamos ver porque íbamos siempre con la chapela encajada y mirando al suelo. José Anarche, uno de los más conocidos también escritores vascos, tiene un verso muy conocido, muy bonito, que dice Y viene a decir algo así como, de la vieja fuente bebo agua y el agua siempre es nueva, aunque la fuente siempre sea la misma. Y es exactamente eso lo que ocurre con las matemáticas. La fuente es la misma, es la de los pitagóricos, es la vieja fuente, tiene ya 2.500 años. Seguimos bebiendo agua de ella y sorprendentemente cada día, cada vez que bebemos agua, el agua es nueva. Bernardo Achaga, que antes mencionaba, suele mencionar en sus conferencias a veces al escritor marroquí Abdel Fattah Aquilito. Le he pedido a mi mujer antes que se acordara ya del nombre por si no me acordaba yo, pero bueno, me ha acordado, o sea que Abdel Fattah Aquilito. Y Abdel Fattah Aquilito, cuando habla de las lenguas, esa preocupación de escritores, de gente cultivada, sobre la desaparición de las lenguas minorizadas, porque cada 15 días desaparece una lengua en el planeta que ya no va a volver a aparecer, suelen decir que las lenguas, contrariamente al jabón, claro, el jabón cuando lo usas, fantástico, da espuma, pero se achica, ¿verdad? Y dicen, las lenguas, cuanto más las usas, más grandes son. Y a las matemáticas le pasa lo mismo, bebes, bebes matemáticas y resulta que cada vez hay más agua dentro de la garrafa. Gracias por vuestra atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!